Hola amigos de todo el mundo, soy Tamanique y bienvenidos a un nuevo video Bueno amigos, nos encontramos aquí en Visión Studio con mi amigo Da Byron Que les tenemos preparada una sorpresa, se podría decir una canción O sea, obviamente para ustedes los que me apoyan Y solamente les voy a decir que esta canción va a quedar como durísimo brother ¿Cómo es? Dura Esta canción va a quedar súper 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 chiva ¿Quién te la va a producir? Obvio, oh man Va a quedar súper dura, dura, dura Porque le estamos metiendo en la edición Bueno, le está metiendo en la edición En las ideas para que esto quede súper chivo también Y sigan viendo este video para ver cómo va a ser el proceso de la canción Vamos a ver el video Si me siguen apoyando la familia va a crecer Sígueme, 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 sígueme ¡Suscríbete al canal!